Tiene la palabra, último orador, Correa Walter. Gracias, señor Presidente. Bueno, con referencia a esto quería leer algunas líneas. En el marco de esta justa reparación de legajos laborales de las y los trabajadores del sector privado, con la inscripción de condición de detenido desaparecido, quiero expresar que no fue casual que durante la última dictadura cívico-militar, los integrantes de aquel gobierno de asesinos hayan perseguido, asesinado y desaparecido a trabajadoras y trabajadores organizados. El 62% de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, fueron integrantes del movimiento obrero organizado. Formaban parte de comisiones internas de fábricas y de otros establecimientos laborales de todo el país. Como integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores, como Secretario General de la Federación de los Trabajadores del Cuero de la República Argentina, quiero rendir homenaje a todos y todas los 30.000 detenidos desaparecidos y en particular a los 18 trabajadores del cuero cuya memoria honramos permanentemente en cada fábrica, en el sindicato y en la federación. Así también quiero rendir homenaje a un compañero trabajador del cuero, militante peronista, Ángel Alberto Georgiadis, quien fue responsable de la Juventud Trabajadora Peronista, la JTP, y de su regional Lanús, asesinado por la dictadura en 1997, y cuyo nombre hoy identifica en un emotivo homenaje al Centro de Rehabilitación de Valentina Alcina, Lanús, de nuestro Sindicato de Obreros Cultivadores de la República Argentina. Quiero que sepan propios y extraños de la valentía y solidaridad de Ángel. Cuando sus carceleros preguntaron quién estaba dispuesto a dar su vida por sus compañeros y sus compañeras, Ángel dijo yo, y así lo hizo. Dio su vida por sus ideales, por su causa, por su lucha, por su principio, por el peronismo, por sus compañeros y por sus compañeras, por su familia. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.